¿Quieres saber qué es el pensamiento creativo? Ya te explico. El pensamiento creativo es una habilidad blanda valorada en el mundo laboral actual. Esta implica la capacidad de generar ideas innovadoras y soluciones fuera de lo común para resolver problemas y enfrentar desafíos. Se trata de pensar fuera de la caja, de cuestionar lo establecido y aplicar una lluvia de ideas. A menudo, son profesionales cuya capacidad está fuera de lo común de encontrar soluciones innovadoras a los problemas. Son valoradas por sus capacidades para trabajar en equipo y valorar como otros para llegar a soluciones creativas y efectivas. Hay muchas estrategias y técnicas que se pueden utilizar para estimular el pensamiento creativo, desde el pensamiento lateral hasta el brainstorming en grupo. Al desarrollar habilidades de pensamiento creativo, puedes mejorar tu capacidad para resolver problemas, encontrar soluciones innovadoras, lo que te ayudará a destacar en tu carrera y alcanzar tus metas profesionales. Ser vestida contigo. Así es, tirada contigo. A último video… Tungle timbre… Vuelosaaaa… Significa cuor mas mal!